En la última sesión del año, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, que lo analizará el próximo año. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, afirmó que esta reforma es un acto de responsabilidad e inteligencia, pensando en el futuro con sensatez, tranquilidad y sin contraindicaciones. Una de las reformas más trascendentes de este periodo y para el futuro del Uruguay. Una reforma de la seguridad social que está pensando en el país dentro de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 años. Una reforma dirigida a los trabajadores, para que los trabajadores del futuro también tengan el derecho a jubilarse. No podemos seguir mirando para el costado, es una realidad que vivimos más, es una realidad que nacen menos personas. Y esto, en definitiva, está haciendo que estemos en una situación de una complejidad que requiere madurez, requiere responsabilidad y requiere mirar el problema a los ojos, encararlo y hacer lo que se está haciendo. Esta reforma contempla, como se dijo, fundamentalmente a los más pobres, los contempla con un algo muy innovador, que es uno de los pilares, el pilar que se denomina cero, el suplemento solidario. Un suplemento solidario que es de 14 mil pesos y que va a abarcar a todas las personas que tengan sus saberes jubilatorios de 42 mil pesos hacia abajo.